La Universidad de Guadalajara entrega el título honoris causa a uno de los ecólogos más importantes del país, a José Aristeo Sarucán Quermes. El investigador del Centro Universitario de Costa Sur, Enrique José Jardel, habló de la trayectoria del homenajeado. Sin duda, uno de sus mayores logros fue la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVI. José Sarucán presidió esta institución pionera y mundialmente reconocida a través de la cual impulsó el conocimiento, valoración y conservación de la riqueza biológica de México, que es una de las mayores del mundo. Por su parte, el rector general Ricardo Villanueva reconoció su gran trayectoria y trabajo para agrupar el gran inventario biológico de todo el país y agradeció la participación del investigador con la Universidad de Guadalajara para la creación del Museo de Ciencias Ambientales. Queremos agradecer también todo su apoyo en muchos proyectos, pero en especial en el diseño conceptual del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, que con, sin o a pesar del gobierno del Estado, esta universidad terminará muy pronto y usted será parte de esta construcción, doctor. En el homenaje, el doctor honoris causa José Aristeo Sarucán Kermes, al tomar la palabra recordó el grave problema que hay en el planeta. Y hemos modificado profundamente las condiciones de vida y lo que puede mantener nuestra civilización para las siguientes generaciones. Y esto requiere de difusión del conocimiento. Y la Universidad de Guadalajara ha hecho un esfuerzo enorme en este sentido con el Museo de Ciencias Ambientales. Yo creo que este es un arma enormemente importante que hay que utilizar y que puede ayudar. Sarucán Kermes reiteró que de seguir devorando los ecosistemas, las regiones se convertirán en refugiados ambientales, como está sucediendo con la población de Haití. Con imágenes de Ricardo Chabarín, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.